Fukuoka Fukuoka es una de las mejores ciudades que he estado en. Puedes tener lo mismo que tienes en Tokio prácticamente, lo puedes tener en Fukuoka sin problema. Es muy fácil vivir aquí, es una ciudad muy tranquila. Fukuoka es una pequeña ciudad que lo tiene todo. Fukuoka es un paradiso. Fukuoka es especial. Sí, también. O sea, también tratamos de hablar en japonés. De hecho, tus compañeros de trabajo, la mayoría no hablan inglés. Sí, pues yo en el trabajo solo tengo compañeros japoneses de Bhutan, de Nepal, de Vietnam. Entonces, pues sí, es una buena oportunidad ahí para comunicarme solamente en japonés y obviamente también con mis compañeros, aunque nos entendamos en inglés o en español. En Tokio es mucho más barato. Y hay cosas que hacer en Tokio, pero es como... Es como... Es como... Es como en el tren, como en la mañana. Es como una de las primeras veces que me llaman en el tren. De tal manera. Es como una de las primeras propias de拍as. De tal manera. Es como unazentación muy interesante. Si yo me fui decidí que no se informes llegar a mucho más. Es como la L futura equipa japonesa. Y mi nivel era aún más altísimo. Y yo estaba con esa pequeña impresión. Y me dijeron cómo se va hacer eso. Y me dijeron cómo estaría en mi caso. Y lo ponemos, telos imágenes directos. Es como una gran cantidad de people en clases. que pierde que es algo así. Fukuoka es una gran ciudad, uniza dos cosas que amo particularmente, que son el Japón y el mar. En pocos minutos se puede llegar al centro. Es una ciudad de un hombre, así que es muy cómodo usar la bicicleta y los pies. Yo, prácticamente, voy a pie de allá. Yo creo que es genial vivir en Japón, pero también estudiar con profesores de todo el mundo, porque puedo aprender a aprender a aprender diferentes idiomas, y también puedo aprender en Japón. Y es un muy divertido para aprender un idioma juntos con otros, porque podemos hacer todo lo mismo, así que es muy divertido. Los profesores son todos muy gentiles, son realmente bravísimos. Los profesores, por lo general, son muy divertidos y muy serios en su trabajo. Cuando tienen que ser divertidos son divertidos, y cuando tienen que ser serios son muy serios. Necesitamos el dinero, necesitas un trabajo de part-time. Y la escuela también ayuda a obtener un trabajo de part-time. Ellos publican ofertas de trabajo cada día, como en la página de abajo. Fukuoka se nos hizo una gran opción. Es una ciudad que tiene todo y que nos iba a forzar a utilizar en japonés. En cambio, en Tokio, podíamos estar hablando en inglés casi todo el tiempo, sin tener que usar en japonés. Es una ciudad, y es un país que te hace la vida muy fácil. La escuela te da muchas facilidades. Tiene un sistema de baito para ayudarte a encontrar baito. Incluso, si tienes problemas encontrando casa, te ayudan a encontrar casa. Las instrucciones siempre fueron muy claras. Las instrucciones, todos los pasos que teníamos que hacer para poder inscribirnos. Y en cada paso, pues ellos nos llevaron de la mano de que teníamos que contestar, como lo teníamos que contestar, cuando se los teníamos que mandar, cuando teníamos que seguir mandando los siguientes papeles, hacer los pagos. Así que paso paso, ¡Gogo ni hono! ¡Gogo ni hono! ¡Gogo ni hono! ¡Gogo! ¡Gogo ni hono! ¡Gogo ni hono!